Atrás el toque para Gilberto Silva, está Felipe Melo, Felipe Melo otra vez hacia atrás, el número 5 Tratando de organizarse, la mitad de la cancha Felipe Melo para Ronaldinho, tocó hacia arriba, el balón, tocó hacia atrás el rano Buena pelota, el disparo viene, tiro, gol ¡Gol! El rano, el rano la pone al fondo, en una jugada excepcional en conjunto con Ronaldinho Obre el marcador en esta primera parte, Brasil 1, Italia 0 Excelente jugada por parte del equipo brasileño, primero con una posesión de balón que proviene desde el sector izquierdo Ronaldinho encuentra muy bien a Robinho, solamente en esos espacios que él puede ver Inmediatamente Robinho al botarse pone un pase filtrado para que el rano inmediatamente defina ante la salida de Buffon Una gran definición por parte del rano Es la manera en que el equipo brasileño puede dificultarle más o hacerle daño más al equipo italiano Sobre todo los hombres que vengan de atrás Y ahora viene la contestación, mira la velocidad de Lucio Arranca Lucio Sigue Lucio Va Lucio, tocó para Ronaldinho La espera por el centro, ahora Robinho Balón, quien llega a nadie Es Andrea Pirlo quien trata de solucionar el robón Robinho Sigue Robinho 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 Es Andrea Pirlo quien trata de solucionar el robón Robinho Sigue Robinho Robinho, Robinho 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 goladas Y luego para todos aquellos que dudan de que el fútbol sóccer es el deporte más hermoso del mundo, porque solamente el fútbol sóccer está más apegado al arte que al atletismo, porque solamente un artista puede hacer este tipo de jugadas, porque solamente una persona que tenga mucho cuidado y mucha prestancia con el balón te puede prácticamente dejar en un palmo de terreno como lo ha hecho Robiño Samuel. ¡Qué barro! La falla fue Andrea Pirlo. Después se me enfrentó a Zambrota. Se lleva a Legrotagli y la pone al fondo. Es el 2 a 0. Pero ¿sabes qué es lo peor por parte de Andrea Pirlo? O mejor dicho, por parte del equipo italiano. ¡Sigue Robiño! ¡Robiño! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Robiño, mi hijo! ¡Le hiciste clásica la del brasileño! ¡Nadie le pudo quitar el balón! ¡Dofón no lo puede creer! ¡Es el 2 a 0 del cuadro suramericano! Y luego, para todos aquellos que dudan de que el fútbol soccer es el deporte más hermoso del mundo, porque solamente el fútbol soccer está más apegado al arte que al atletismo, porque solamente un artista puede hacer este tipo de jugadas, porque solamente una persona que tenga mucho cuidado y mucha prestancia con el balón te puede prácticamente dejar en un palmo de terreno como lo ha hecho Robiño Samuel. ¡Qué barro! ¡La falla fue Andrea Pirlo! ¡Después se me enfrentó a San Brota! ¡Te lleva a Legrotagni y la pone al fondo! ¡Es el 2 a 0! Pero ¿sabes qué es lo peor por parte de Andrea Pirlo? O mejor dicho, por parte del equipo italiano, que nunca se dan cuenta que Grosso... Por este Día de los Enamorados, compra un Samsung Propel y llévate otro gratis tras reembolsos por correo. Solo de AT&T. Ponemos tu mundo a tu alcance. Convierta sus joyas inutilizadas y rotas, anillos, pulseras, cadenas de oro, plat y platino en efectivo.